Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a jugar un mazo clásico que ya hemos visto en muchas ocasiones, pero alterándolo, introduciéndole el color azul. Como estáis viendo, esto es una Monoblack Midrange de las de toda la vida, pero no es Monoblack, sino que es Dimir, porque lleva color azul de forma adicional para incluir cartas tan excepcionales que están funcionando muy bien en el metajuego, como son el caso del Federico Mente Maestra, que lo estamos viendo en este tipo de mazos y lo estamos viendo también en mazos de hadas, porque es un hada. Es una carta muy buena porque tiene destello, entonces te permite quedarte enderezado hasta el final del turno del rival, jugarlo ahí y quizás te dé algo de ventaja de cartas. No es que sea una máquina de ventaja de cartas, pero por 2-1-2-1 vuela destello, ya está bastante bien, con la posibilidad de darte alguna carta extra. También el color azul nos da Kaito Shizuki, más ventaja de cartas, otro Plains Walker amenazante para el oponente. Pon un token que es imbloqueable, te da de robar, descartar o robar directamente si ya has atacado. Además se protege a sí mismo el turno que lo juegas porque sale de fase hasta tu siguiente turno. Es una molestia bastante importante y creo que funciona muy bien en un mazo con tantos anticreaturas como este porque el rival no va a poder atacar fácilmente a Kaito. Y el color azul también nos da a Ertai Resucitado, otra carta con destello que te permite jugar con todo el mana enderezado y jugar en el turno del rival, lo cual es una ventaja enorme. Una de las cosas más importantes de este juego es esa de ahí. Así que tenemos entonces a Ertai con destello, a Feerico Mente Maestra con destello y ya que llevamos azul, pues metemos counters, metemos 4 copias al hacer desaparecer. Que como ya os dije en el vídeo de ayer precisamente, en el vídeo de la Mono Blue Tempo, me sigue pareciendo el mejor contrahechizo actualmente de Standard y creo que es el más adecuado. Así que bueno, esto es un poco lo que añadimos a un mazo ya clásico y ya visto mil veces como es Mono Black Midrange. ¿Por qué os traigo este mazo si es tan parecido? ¿Por qué no se parece? O sea, es decir, sí que es cierto que lleva sus Lilianas, lleva sus Seoldred, cartas que estamos viendo muy a menudo en muchos mazos, Subestimado Tenaz, Durmiente Evolucionado, ¿vale? O sea, las cartas típicas de la Mono Black Midrange que tenemos aquí que veis constantemente en los mazos con negro. Bueno, añadiendo Higgs que es un buen elemento de ventaja de cartas también, Seolded que es muy poderoso y los Removals típicos como 3 copias de Destrizar y 3 copias de Golpe de la Garganta. El mazo cambia completamente, sobre todo su forma de jugar, cuando le agregas esta parte del color azul. Porque te puedes permitir jugar en el turno rival, jugar enderezado, meter alguna amenaza pronto en mesa como Durmiente Evolucionado, Subestimado Tenaz y luego a partir de ahí te puedes quedar enderezado un buen rato si tienes las herramientas para defenderte y para protegerte. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y como siempre también os digo, no comento mucho de las tierras porque lo de las tierras es lo de siempre, ¿vale? Pues islas y pantanos porque el mazo es azul y negro. Una tierra legendaria de cada color porque no estorban y siempre pueden aportarte algo positivo. Las tierras dobles necesarias para asegurarte de tener el mana coloro que necesites siempre en cada momento. Y si en tu mazo te puedes permitir el lujo de meter alguna tierra que dé mana en coloro, pues lo haces. El caso de Mirrex para mazos más lentos, factorías de Mirra para mazos más agresivos. Pero vamos, básicamente pues la misma historia de siempre. Venga, vamos a probarlo, vamos a jugarlo, a ver qué tal va. Como digo, lo traigo porque me lo estoy encontrando muy a menudo últimamente en Rankeds y además está funcionando bastante bien. A ver si empiezo a coger el ritmo de la temporada y empezamos a subir de rango. Llevo, como lo digo muy a menudo, llevo muchos meses sin llegar a Mítico y todos los meses lo digo y luego digo, pero si es día 27 y estoy en platino siempre, todos los meses me está pasando eso. Porque juego pocas partidas, debería jugar más. Vale, esta mano, solo dos tierras, ¿vale? Tened en cuenta que es un mazo que necesita cuatro manas o incluso cinco para funcionar. Pero bueno, como tenemos el Durmiente y tenemos Removals baratos, vamos a ver si con esto podemos tirar hacia adelante. Venga, comenzamos con el Durmiente evolucionado. Por cierto, nos va a costar unas pocas vidas. Espero que el rival no haga montaña grabado de Kumano porque es lo que suele pasar siempre. Kumano contra Kakazan. Vale, es roja, verde, negra. Posiblemente sea un mazo de Domain. Es decir, un mazo de cinco colores, ¿vale? Un mazo que busca juntar las cinco tierras básicas, los cinco tipos de tierra básica. Seguramente ahora juegue Bazzul, juega un bosque, bueno, pero ahora veremos. Todavía puede ser, ¿eh? Vale, empezamos mal. Nos mata nuestra única criatura y... Vale, muy bien, pues tenemos contra un mazo que no lleva criaturas como el del rival. Los tres de Estrizar en mano y dos de los tres golpe a la garganta. Y nos quedamos atascados en dos tierras. Bien, gracias Magic Arena por ponerme en mi sitio. Veis, ahí está. Ahora juega ya rojo, blanco, verde, negro. Bueno, pues al menos hemos robado tierra. Y ya hemos perdido, básicamente. Sí, es una Domain porque si no, no llevaría migración de la manada, que es una carta para buscarte la tierra básica que te falta, que le falta el azul, ¿no? Ahí está, justo se busca el azul. Y ya tendría los cinco tipos de tierra básica con cuatro manas. Toma, tierra. Nos lo va a matar o a contrarrestar o algo, pero bueno. Ahí está nuestro Seoldred. Ahí está. Ahí está muerto también, como os decía. Así que, bueno, primera partida terriblemente humillado. Nos hemos quedado atascados de mana. El rival ha podido hacer lo que le dé la gana. Nos hemos robado de los seis anticriaturas que lleva el mazo, nos hemos robado cinco. Contra un mazo que no lleva criaturas. De todas maneras, os recomiendo llevar este millón de anticriaturas, ¿vale? Porque, bueno, no es que no lleva un millón, lleva los justitos, lleva los que tiene que llevar. Porque el mazo está... o sea, el metajuego estándar está muy arsivo, está muy a las malas. Voy a matar el bicho este. Al menos que no gane las vidas, ¿vale? Porque, ¿cuánto ha pagado? Ha pagado los seis de mana. Vale, gana las vidas igualmente. Sí, las gana igualmente. ¿Por qué no iba a ganarlas si el daño es suyo y el bicho tenía originalmente vínculo vital? Es como funciona. Vale, pues voy a matar también esto. Y ahora cuando nos ponga el rival a la Traxa, no tendremos con quién matar a Traxa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor robamos una Liliana o algo. Vale, un Feérico. Bueno, tiene tres cartas en mano y además tiene la virtud de la perseverancia con la cual va a empezar a reanimar sus criaturas. Madre mía. Bueno, pues este es el fin del camino para nosotros. No podemos hacer nada contra eso ahora mismo. Ahora mismo no. Bueno, y después tampoco. Y tiene el cementerio... Bueno, tiene al menos una criatura que es el Arcángel de Leira. La única buena noticia de ese Arcángel de Leira es que no puede pagar el extra. Bueno, vamos con Liliana del Velo. Él tiene solamente un mana enderezado. No sé por qué se está parando la prioridad. Yo me imagino que se está parando la prioridad porque tiene otra inmovilización de las líneas místicas en mano. Y la puede jugar. Porque ahora lo va a jugar, supongo. ¿No? No lo juega, juega. Se descarta una caída solar. Pues nada, atacamos. Y es la última vez que vamos a poder atacar porque ya entra en juego el Arcángel de Leira. Que es 3-4 vínculo vital. Y sí, se lo podemos hacer sacrificar con Liliana del Velo. Pero no vamos a llegar mucho más lejos. Esta versión, por cierto... Fijaos una cosa que os digo. Yo le haría un cambio. Me acabo de dar cuenta ahora... Venga, vamos a jugar otra partida. Me acabo de dar cuenta ahora de que no tiene nada contra cementerios esta versión. Bueno, y quizás el Seoldred no es tan bueno. El de coste 5 se podría quitar ese Seoldred. Y los Higgs se podrían cambiar por algún otro elemento de anti-cementerios. Seguramente la licántropa esta que tiene día y noche y que al entrar en juego y al atacar... Joder, ¿por qué no me sé los nombres de cartas que he jugado un millón de veces? Tengo un problema grave en la cabeza, de verdad. Bueno, primera partida... Nefasta. Vamos a ver si conseguimos remontar el vuelo en este vídeo que he comenzado de la peor manera posible, la verdad. Bueno. Venga, vamos a por la segunda partida. Y a ver a qué nos enfrentamos. A ver si... Sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Sabéis que nos vamos a enfrentar ahora a un mazo todo lleno de criaturas y no vamos a robar ni un solo anti-criaturas. Porque eso es así. De manera que es bueno. A ver, esto ya es una decisión personal. La versión que estamos jugando no lleva nada contra cementerios. Y a lo mejor, yo que sé, tienes suerte y no juegan nada de cementerios los rivales y es perfecto. Y a veces te metes un montón de cosas contra cementerios y es al revés, ¿no? O sea, al final la cuestión es que te lleven la contraria. Podemos ahorrarnos un daño jugando este Myrex ahora, pero no me interesa. ¿Y por qué? Porque Liliana es de tercer turno y cuesta doble negro y no tenemos doble negro. Así que me voy a esperar a hacer Myrex de tercer turno. A ver, el mazo es casi una monoblack en cuanto a las tierras y en cuanto a las criaturas y todo esto. Y estamos teniendo un poquito de mal sorte con las tierras que estamos teniendo que pagar vidas todo el rato. ¿Vale? De poner las armas así de primeras. A ver. Blanco, verde, rojo. Blanco, verde, azul. Puede que sea una... Otra domain, igual que la de la partida anterior, ¿eh? Puede que sea otra domain. Le falta jugar negro, ¿no? Subir al tallo de bichuelas. Me gusta mucho esta carta, que buena es. Venga, va, vamos a convertir esto ya. Sí, tenemos que pagar una vida. ¿Vale? Pues es otro mazo... ¿Tiene que ser una domain con cinco tierras básicas? Vale. Cenagal de naufragios. Voy a atacar primero a ver si hace algo el oponente. ¿Vale? Pues te comes una Liliana. Esta Liliana puede que gane la partida ella sola, ¿eh? Vamos allá. Cada jugador descarta una carta. No me quiero quitar un Seoldre de la mano, de momento. Porque después de alguien nos lo contraré, esto nos lo mate. Me voy a quitar la Otaguara. ¿Vale? Y voy a guardarme el Mirex. Porque si su mazo es lento, quizás el Mirex pueda ser una pieza para ganar la partida. Él también se descartó la Otaguara. Vale. Obviamente Liliana es una terrible amenaza para el oponente. Vamos a volver a atacar. No voy a hinchar, de momento. El rival nos va a contrarrestar el primer Seoldre, como os decía, probablemente. Se lo está pensando. Hoy va, Emperatriz Arante. ¿Vale? No me esperaba esa Emperatriz. No sé si tenía Contrahechizo el oponente. Y ha decidido jugar la Emperatriz Arante ya para eliminar la amenaza. Si tenía un Contrahechizo, ha sido un error, lógicamente. Vale, vamos a jugar la Tierra de turno, como os decía. Y va a ser el Mirex, que lo vamos a conservar para largo plazo. Y vamos con Liliana. Cada jugador descarta una carta. Voy a quitar el Pantano, que no lo necesitamos. Y sigo guardando ese Seoldre. Espero no haberme equivocado guardando ese Seoldre. Pero creo que no va a durar mucho en mesa este otro que tenemos aquí en mano. Bueno, la verdad es que pensé que me lo iba a Contrahechizo. Sinceramente, el primer Seoldre. No tiene nada de velocidad instantáneo. Tiene dos cartas en mano. Pone Token 2-2 dejando morir la Emperatriz. Vale, tiene otra Emperatriz Arante. Supongo, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor no la tiene, pero... Pero aquí nos va a jugar otra Emperatriz. Nos va a matar el Seoldre. Y vamos a gastar las dos cartas de la mano. Y luego descartamos. Así que atacamos. Sí, ahí está. Vale, esta partida... No sé si la ganaremos o no la ganaremos, ¿vale? Pero al menos puedo decir que no estoy manqueando demasiado. Y que estoy más o menos viendo, estoy más o menos leyendo la partida. Que estamos jugando, ¿verdad? Vale, entonces vamos a jugar Tierra. Seoldre, one more time. No creo que el rival se vaya a rendir. Le queda un mana azul. No debería poder hacer nada contra este Seoldre con un mana azul. Al menos en cuanto a contrarrestarlo o algo por el estilo. Y ahora le descartamos la carta que le queda sin copar de cero, ¿vale? Puedo pagar cero. Gracias por preguntar. Bien, pues... Le podríamos hacer sacrificar criatura. Pero es mucho mejor intentar hacer llegar a esta Liliana a seis. Para hacer el menos seis. Ahora que estamos los dos jugadores ya sin cartas en mano. No sé si merece la pena hacer el menos seis o hacerle sacrificar la criatura. Pero bueno. Note top de que es nada. Tiene cinco manas, una carta en mano. Emperatriz Arante. Juega otra tierra. ¿Vale? No le compensaba ciclarla porque se la íbamos a descartar con Liliana del Velo. Y no puede atacar. Vamos a ver que si pone otra criatura en mesa... ¡Aaah! Se nos rindió. Yo creo que sabiendo el mazo que está jugando el oponente todavía no había perdido, ¿vale? Era un mazo tipo domain con los cinco colores. Entonces solamente necesita top de que hace un pez gordo para remontarnos completamente la partida. Y puede hacerlo, ¿vale? Te puede jugar una Traxa desde la mano y darte la vuelta. Cosas por el estilo. Entonces yo creo que se ha rendido un poco pronto. Bueno, también es cierto que iba a ser el menos seis de Liliana. Y ese menos seis de Liliana iba a hacerle mucho daño. Lo iba a destrozar. Lo iba a partir por la mitad de la oponente. Así que a lo mejor no estaba tan mal eso de haberse rendido. A lo mejor sí que era lo correcto. Vamos a ver esta tercera partida. A ver si nos toca ahora una Monorred o algo por el estilo. Para ver un poco... No jugar todo el rato contra domain. Vale, salimos nosotros con dos cartas azules y triple mana negro. ¡Qué raro! Estamos teniendo muy mala suerte con el mana coloro, ¿verdad? Esta mano es un Mulligan. No podemos jugar ninguna de las cartas que tenemos en mano en los primeros turnos. Y esta mano es mucho mejor. Nos la tenemos que quedar, obviamente. Y yo creo que salir con criaturas... Voy a quitarme el counter. Tres tierras y criaturas peligrosas. Y un Removable creo que es la mejor opción para comenzar. Vamos a salir con las playas de fango oscuro que entran enderezadas. Me tengo que parar siempre a mirar tranquilamente si es esta o es esta. Vale, la verdad que no se parece mucho el dibujo. Esta tiene como toques verdes y esta es más negra. Pero como que siempre lo dudo, ¿no? Vale, pues mira, Monored. Por cierto, a Monored no voy a hinchar el Durmiente evolucionado. A Monored la ganas fácilmente en cuanto pones un shoulder de mesa. En cuanto pones el shoulder de mesa, has ganado a Monored. Vale, ahora vamos a matar con golpe a la garanta su criatura que entra con contador más uno más uno. Con lo cual ahorramos un montón de vidas. No voy a jugar el Feérico. El Feérico no hace nada, realmente. Bueno, quizás el Feérico lo que va a hacer es bloquear al Kumano contra Kakazo en el siguiente turno. En cuanto nos den un shoulder, no sé si nos lo van a dar. Voy a hacer crecer el Durmiente. ¿Sabéis qué? Y si nos quedamos bloqueando, lo subo a 3-3. Se saltan muchos de los anticriaturas. Lo voy a subir a 3-3. Se salta al jugar con fuego. Y voy a bloquear, ¿vale? De modo que, en principio, este 3-3 podría bloquear a su grabado Kumano. Y el rival, si quiere matar al Durmiente evolucionado, tendría que gastar otro mana adicional. Vale, lamentablemente nos ha metido un Godric en mesa que se salta al Durmiente evolucionado. Mira, nos hemos topdeckeado otro de anticriaturas. Hemos tenido un poquitito de suerte. Así que, genial. Vamos a dar turno. Seguimos bloqueando. Vamos a intentar esperar a ver. Aguantar, aguantar, aguantar. A ver si nos conseguimos robar un shoulder antes de que el rival nos mate. Skwee también. Uf, todo problemas. Hay que bloquear al Skwee. No voy a matar al Skwee. Hay que matar a ese Godric. Es más peligroso. Tiene en el cementerio una sola carta. Y yo creo que deberíamos bloquear aquí lo máximo posible. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a ver si no nos mata al Feeriko. Puede que nos lo mate. No nos lo ha matado, ¿vale? Bien, entonces vamos a bloquear. Con este a este. Y con este a este. ¿Vale? Así matamos a los dos. Y golpea la garganta al Godric. 4-4. Bueno, que se hincha. Fácil. Es posible que tenga otro Godric en mano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea. Aquí recibimos un daño. Sobrevive nuestro durmiente evolucionado. ¿Vale? Le queda uno de vida. O sea, ha recibido dos daños, mejor dicho. Y se guardó un pollito en mano. ¿Qué hacemos ahora? Esto es muy bueno, ¿vale? Pero le da una carta al oponente. Es que ganar la partida no la vamos a ganar. Atacando, quiero decir. Voy a jugar tierra de turno. Por si robamos Liliana y queremos descartar cartas de la mano. Que al final no tengamos cartas en mano. Y no sé si atacar, ¿eh? Me ataquemos. Voy a atacar porque no tenemos otra opción mejor. Y mi plan es, con este ir resucitado, bloquear algo y matar algo. ¿Vale? Hacer dos cosas. ¿Vale? Lanzabelo del monasterio. ¿De acuerdo? No debe de tener chispas porque no ha tirado ninguna. Y ha tenido opciones de matar a este bicho. ¿Vale? El durmiente evolucionado. Y matar alguna otra cosa más incluso. ¿Vale? Vamos a intentar matar al pollito. Con el este ir resucitado. Y además bloquear a la lanza veloz del monasterio. ¡Uy! ¿Vale? Nos mató al durmiente evolucionado. Un sherdet podría cambiar bastante esa partida. ¿Vale? Vamos a matar al pollito, como os decía. Porque creo que es más peligroso. Y ahora si bloqueamos al lanza veloz o al 1-1. Robacarta es lo malo del ertai, como os decía. Y podemos dejar vivo al lanza veloz del monasterio y bloquear al 1-1. Y así tenemos el tigre resucitado un turno más. Vamos a hacerlo así. Me como un daño extra. ¡Wow! Vale, vale. Me como algunos daños extras, pero no podíamos hacer nada. ¡Ay! No, no. No hemos podido hacer nada esta partida. No hemos robado nada. De hecho, ya puede jugar al squee. Va, 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 va. Venga, juguemos una última partida. A ver si conseguimos quedar bien. Mira que esta versión lleva los 4 Sealdred. Y eso como que te garantiza un poco la posibilidad de ganar este tipo de mazos. Uno porque llevas las 4 copias. Pero como no ha salido, pues no ha habido manera. Y debo decir que nos ha salido más o menos todo. Nos han salido buenas criaturas para andar bloqueando, para andar luchando. Ahí hicimos un mulligan que sí que nos ha dolido. Es cierto, se ha notado. Pero hemos robado criaturas buenas y anticriaturas buenas. Y aún así hemos estado muy lejos de ganar esta partida. Nos faltó el Sealdred. De un Sealdred sí que habríamos posiblemente ganado esta partida. Vale, sale el rival. Mano de dos tierras. Doble durmiente evolucionado. Esta entra girada, esta no. Vale, vamos a quedárnosla y a ver qué hace el rival. Vamos a ver si juega algo de primer turno o no. Llanura, vale. Y he iniciado optimista. Uy, este pantano que bien sabe. Yo diría que teniendo en cuenta que tenemos una Liliana en mano. Bueno, matar todas sus criaturas es una buena opción. O intentarlo. Voy a jugar durmiente evolucionado de primer turno para tenerlo ya en mesa. Porque como no tengo otras anticriaturas, voy a hacer este de segundo turno y este de tercero. A ver si es suficiente. Lo malo es que el rival posiblemente juegue criatura, criatura, criatura a los tres turnos. Y que dé alguna ayuda. Por eso también quería tener el durmiente evolucionado en mesa. Para tener un bloqueador, un potencial bloqueador. Segunda tierras, pero que no juegues una Talia. Bueno, es la que mataríamos, claro, con el Destrizar. Así que tampoco me importa tanto. Vanguardia. Vale, este es un problemilla. Aunque va a ser la que vamos a matar, lógicamente. Entonces, uy, va. Eso es bueno, eh. Mi plan para este turno es hinchar. Bueno, dependiendo de lo que haga el oponente, hinchar el durmiente evolucionado o no. Vale, tercera tierra por su parte. Es que este robo ha sido muy bueno. Ahora podemos hacer doble Destrizar. Pero podemos esperar, como digo. O podemos bloquear. Bloquear no es tontería. Nuestro mazo tiene que saber adaptarse, ¿vale? Es un mazo midrange. Entonces los mazos midrange a veces van más rápido. A veces van más lento en función del meta. En función de la partida. En función del rival, ¿no? En función de a qué te estés enfrentando. Obviamente el Destrizar hay que gastarlo sobre la vanguardia. Porque ahora los otros humanos tienen ese rebatir uno que tanto nos molesta. Venga, va. ¿Qué estás pensando? Está como donde no hay muchas vueltas al tema, ¿no? Madre mía. Adeline. Y es 2-4 esa Adeline. Vale, no podemos hacer nada. Pon otra criatura más en mesa. Madre mía, es que es un 4-4. Ataquemos o no ataquemos, ¿vale? Vamos a dejar atacar. El token lo va a poner, quiero decir. Podríamos haber matado quizás, ¿verdad? Vale, entonces se resuelve. Pon el 1-1 atacando. Bien, quizás... 2-1, perdón. Ah, bueno, 2-1, ¿no? Porque podemos matar a la vanguardia de las capas de cobre. Va a ser un 1-1. Así al menos esto sobrevive un turno más. Ese problema... Tenemos un problema. Vale, bloqueamos. Al iniciar optimista. Se queda el token vivo. Es el problema que se queda el token vivo. Y es lo que va a sacrificar. Y es que esta Adeline nos ha crujido. Nos ha venido un poquito mal esa Adeline. Vale, jugamos tierra de turno. Nos ha chafado el plan de la Liliana del Velo. ¿Qué hacer ahora? Liliana del Velo va a sacrificar el token y puede seguir atacando. Quizás convertirlo en toque mortal. Ya no ataca con Adeline. Gastamos el destrizar en su siguiente criatura que casi seguro que va a jugar. Venga, va. Vamos a dar turno. Vamos a probar con eso. Lo malo es que esto... Bueno, lo bloqueo y ya está. O sea, vamos a ver qué juega también. Porque puede que juegue un removal contra el durmiente evolucionado de algún tipo. Y nos chafe completamente la estrategia. Fijaos lo cerca que está el destrizar de matar a un Adeline. Si la Adeline no estuviese acompañada por más criaturas, sería un 1-4 y podríamos matarla. Con destrizar. Está muy cerquita, pero no. El rival se huele que tenemos anticriaturas porque nos hemos quedado con 3 manas enderezados en este turno tan clave. Esta partida, fijaos. Si hubiésemos salido nosotros, ahí está. Es justo lo que estábamos esperando. Habríamos ido todo el rato por delante. Lo matamos en respuesta a su habilidad. De modo que no nos llega a exiliar la criatura. Porque primero la devuelve y luego no hay nada. Y luego no la exilia, digamos. No sé si me he explicado bien. Bueno, por poder puede atacar e intercambiaríamos criaturas. Y aquí la cuestión es bloquear o no bloquear a Adeline. Tenemos que hacerlo. Nos cargamos esa Adeline. Pero quedan dos tokens en uno. Con lo cual nuestra Liliana es bastante mala en este momento. Bueno, aún así podríamos jugarla. No, porque nos iba... Bueno, podemos darle más uno y hacer descartar carta. Nos sobra un Cenagal, ¿verdad? Con cuatro tierras casi podemos hacer todo lo que queramos. Seguramente hacerle descartar una carta al oponente le duela bastante. Así que nada, descártate. Nos quedamos con Karito Shizuki. Va a atacar con sus tokens a nuestra Liliana. Pero bueno, tampoco es tan mal que ataque con sus criaturas a nuestra Liliana. Porque es tiempo que ganamos también, ¿no? Sigue viva. Sigue pudiendo hacer lo que tiene que hacer. Y su menos dos no sirve de nada con dos tokens en mesa. Vamos a ver qué se descarta. Espero que le duela mucho. A nosotros no nos duele casi nada esa tierra. Y bueno, se nos ha ido la webcam. No sé qué está pasando últimamente que me está fallando la webcam. Así que la quito y ya vemos la parte final sin webcam. Vale, osificación por su parte. Se descartó adversario intrépido. Nos mata a Liliana. Tampoco es el fin del mundo, la verdad. Ataca de dos. No vamos a bloquear, lógicamente. Pero fijaos que a partir de aquí podríamos llegar a remontar. Tenemos un hacer desaparecer. Uf, que puede ser buenísimo. Y creo que voy a esperar un turno, ¿vale? Vamos a quedarnos enderezados para poder bloquear. Para hacer el hacer desaparecer. Se hace de noche. Ni nos beneficia, ni nos... Bueno, sí nos puede perjudicar con un... Lástima. No hacemos nada con el hacer desaparecer ahora mismo. Pero aún sí podemos bloquear. Vale, pero ahora sí. Algo hemos hecho. Lo único que no vamos a poder bloquear este turno. Y tenemos el problema de la vanguardia. Las capas de cobre. Nada, hinchamos. No vamos a bloquear, lógicamente. Vamos a tener que pillar aquí cuatro de daño. Pero bueno, el token de Kaito Shizuki... Ya veremos qué hacemos con él. Vale, la ventaja... O sea, aquí el posicionamiento bueno para nosotros... Es que no tenemos nada más. O sea, ya no hay más. Él tampoco tiene nada más, es lo que quiero decir. También podemos atacar y... No, no podemos atacar. Vamos a poner el token 1-1. Para bloquear a sus criaturas, ¿vale? Aquí el objetivo es bloquear a sus criaturas. Bloqueamos con el 1-1 a una ficha de humano... Y con el 3-3 a la vanguardia de las capas de cobre. Con lo cual, atacar no va a atacar de momento. Vea, vamos hinchando. Vamos a ver si ataca con los dos unos. No creo, no creo. No tendría mucha lógica. Bueno, que atáquese con los tres, pero tampoco tendría mucha lógica. Sería un bloqueo muy fácil para nosotros. Me preocupa un poquito esta Talia. Pero en este turno vamos a robar ya dos cartas. Con el Kaito. Podríamos incluso robar carta extra con el Durmiente evolucionado. Obviamente no puede atacar. No sería un ataque inteligente por su parte. Pero está pensando demasiado. Uy, esta partida está complicada, ¿eh? Necesitaríamos robarnos un Sheldred o algo así. Como digo siempre, que no está... Está siendo tímido el Sheldred en estas partidas, ¿verdad? Está muy tímido, muy tímido. Demasiado tímido el Sheldred. Venga, ven por aquí, por favor. Venga usted, señor Sheldred. Que lo necesitamos. Estamos llamando a su puerta. ¿Qué piensas? Que no hay nada que pensar. Supongo que el rival está AFK. Porque si no, estaría aquí y habría dado el turno. No tendría lógica el ataque actualmente. Ah, pues sí, ataca, sí. Se ataca solamente con esas dos. Salvaría el token. No bloquearía con él. Me puedo permitir quedarme en 7 de vida. Vale. No me lo puedo creer. Otro kaito Shizuki. Vale. Bueno, pues vamos a atacar. Es imbloqueable. Es para robar una carta gratis. Qué mala suerte este kaito, ¿eh? Venga, pues robamos carta. Dame algo bueno, por favor. Vale, un golpe en la garganta es bastante, bastante bueno. De hecho, le va a pillar bastante por sorpresa aquí al oponente. Damos turno y ya está. Hay que matar a la vanguardia de las capas de cobre. Obviamente, se hace de noche de nuevo. Espero que no juegue nada muy bueno. Si jugara una Adeline, perdón, u otra vanguardia de las capas de cobre, la hemos liado. Tiene que decidir si me ataca a mí o a kaito. Y lo que vamos a hacer es bloquear a su talia después de matar la vanguardia de las capas de cobre. ¿En serio? Vale, ataca con los tokens a kaito Shizuki y con las criaturas a mí. Entonces, yo creo que podríamos salvar a kaito. Ese va a ser el plan. Bueno, vamos a salvar al kaito, de acuerdo. Y vamos a matar a la vanguardia de las capas de cobre. Con lo cual, no nos mata a kaito. ¿Pero de qué tienes en mano? Parece que iba a jugar algo, no me lo puedo creer. Ahí va, no me esperaba esa. Bueno, te la vamos a hacer. Nos mató el durmiente evolucionado. Bueno, pues ya digo, no es el fin del mundo. Y damos solamente dos daños. Le quita solo un contador a kaito, con lo cual podremos robar otra carta el siguiente turno. Y creo que debemos hacerlo, así que voy a atacar. Robamos de nuevo con kaito. Tenemos siete vidas y robamos otra tierra. ¿Qué hacer? Es la cuestión. ¿Kaito y robar otra carta? Nos pega de cuatro, bajaríamos a tres de vida. Sí, tenemos que jugar otro kaito porque para qué lo queremos si no. Podríamos poner token 1-1 para bloquear a sus 1-1s, pero creo que es más inteligente robar otra carta. Quizás no tendría que haber jugado a tierra. Y ahí llegó seolder. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado a este seolder llegar. Bajamos a tres de vida. Pero vamos a ganar una vida extra el siguiente turno. Tierra de turno enderezada. Supongo. Bueno, va a jugar el seolder primero. Bueno, va a atacar primero. Da igual el orden, la verdad. Seolder robamos. Ganamos dos vidas. Ojo que remontamos. Ojo que se viene la remontada. Uf, qué tensión. Otra, otra. Guara que podemos jugar, por cierto, ¿eh? Le podemos subir Talia a la mano. Claro, pero podemos subir cualquier cosa a la mano, quiero decir. No tiene por qué ser Talia. Podemos subirnos el propio seolder a la mano incluso. No nos mataría, nos quedaríamos con uno de vida. Ojo que podemos subir, ahora que lo pienso, hasta la osificación. No sería muy buena idea subir la osificación porque la podría rejugar y matarnos a seolder. Pero creo que tenemos un poco la partida ganada, ¿eh? Creo que ya a partir de aquí podríamos ganar la partida, ¿eh? Ah, delineo. Creo que se la vamos a subir a la mano antes de atacar. Ha perdido el turno completo y así aprovechamos esta carta. Es que si no, va a atacar con todo, ¿vale? Atacaría él con todo, seguro. Porque pondría un token, nos pasaría algo de daño, nos pasarían tres daños, quedamos con dos, le bloquearíamos a Talia, pero... Creo que le merecería la pena y lo haría, ¿eh? Así que ganemos tiempo, ganemos este turno extra. Y ahora con las vidas que vamos a ganar otra vez, seoldre. Vale, vamos a hacer lo mismo de antes. Volvemos a atacar. Estaba mirando cuántos contadores hay que quitar a Caíto para el menos... La definitiva, ¿no? Son siete. Venga, robamos carta. ¡Ay, madre mía! Vamos a jugar tierra de turno. Esta vez sí que nos comemos la deline. Si él robase otra de criaturas, tenemos otro solde de mano, lo cual sería bastante bueno. Y creo que hemos ganado, ¿eh? Ya hemos subido a nueve. Él ha bajado a doce, cuidadito también con eso. Que ha perdido ya muchas vidas y empieza a estar en situación peligrosa. En situación de ataco un par de veces con solde y te he ganado si no bloqueas. Pues sí, tengo un problema en la webcam. Ya ha habido un par de vídeos previos en los que se me ha congelado la webcam. Y yo no sé si se ha estropeado o lo que sé. Tengo que comprar una cámara nueva. Quizás aprovecho para hacer un cambio y poner una cámara buena, ¿verdad? Y a veces no se me ve demasiado bien. Se me desenfocó un poquito. No me gusta. Vale, esto es peligroso, lógicamente. Esto es muy peligroso. No quiero que nos gane ahora. Tenemos que bloquear a Talia. Nos comemos seis de daño como mínimo. Si ataca con todo, claro. Bueno, nos puede matar incluso al Caíto. Lo cual no me parecería mal del todo. Si ataca con todo a Caíto. Padre, ¿cómo ha dado la vuelta la partida? No, nos ataca a nosotros. Va por la partida. A ver, el Caíto nos está dando dos vidas extras por turno. Obviamente aquí tenemos que... Es que es la tercera vanguardia que se roba, ¿no? No, sí, es la tercera, sí. Vale, bloqueamos al que más pega. Vamos a tres. Bien. Vale, hemos robado un bloqueador. Esos son buenas noticias. Tenemos que seguir atacando. Podríamos atacar con las dos, pero no. Podríamos poner otro bloqueador con Caíto Shizuki. Ah, yo creo... Yo no lo veo perdido, ¿eh? En absoluto. Hacemos, él se queda con once. Robamos con Caíto Shizuki. Dame una carta buena. Ganamos dos vidas. No, no nos da carta buena. Nos da un pantano. Así que subimos a siete. Jugamos otro bloqueador. Y... ¿Cuánto pega él? Pega seis... Y dos ocho, ¿verdad? Hemos perdido. Hemos perdido porque pone un token con Adeline. Y nos acaba ganando. ¿Qué otra opción habríamos tenido para no perder en este caso? Haber jugado el subestimado con prisa. Podríamos haber jugado el subestimado con prisa. Haber atacado con todo. Entonces hay que bloquear aquí. Hay que bloquear aquí. Y nos pasan ocho y perdemos. Qué lástima. Pues aquí acaba la aventura. No, o sea, ha sido un vídeo... Acaba un poco nefasto, ¿vale? O sea, no estoy nada contento porque... Creo que hemos tenido muy mala suerte. Y que el mazo se habría merecido un poquito mejor resultado. Así que nada, bueno. Hoy un día un poco malo de estos que no conseguimos las victorias. No pasa nada. No siempre se puede ganar. En cualquier caso, como os digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!